En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos sude Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y lunes ¿Para qué? Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás, contigo tengo que apretar Y en la calle hago suelto, pero por ti me quito Y si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Y en la calle hago suelto, pero por ti me quito Y si tú me lo pides, Humberto se porta bonito Tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquitona, más se te nota Le gustan los brillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo una bobota Dime dónde dejo el resumen Sé que te dejaste hace un mes Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé O te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchaba RBD Y ahora quiere ferreo toda la noche en la pared Aunque así no se te dé Mami, tú eres delite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te límites Dale pa' escondite No te me límites Y aquí no van a poder llegar los satélites A mí sube algo, dame contenido Ese cuerpecito sube lo más seguido Yo la ando cambiando, barbecito sube lo más seguido Y por fin, yo estoy contigo No hay nuestra bellaquera, nunca la olvido Ninguna como tú, a nena complacido Conviense a todas, siempre le digo lo mismo Quieres rumbres, pero no quieres nada rico Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale, se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea No digas que tú estás Que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle al consuelto Pero por fin, necesito Y si tú me lo pides Yo me porto bonito Y aquí en el monte con el sol con beso Yo me porto bonito